Cantando al alba despierta, el pueblo de Mejorada, entre verdes regadíos, con sus mil chopos y olivos, todo estaba conectado, todo estaba en su proyecto, heladas manos al viento, de nombre Justo Gallego, pensamiento en un espejo, cual reflejaba su sueño, clamor bajo el que le palpa, un aroma a su llamada. Ingresaste monasterio a la edad de 27, Santa María de la Huerta, tierra soriana, poetas. La fe que te perseguía, te superaba con creces, era una fuerza divina, el deseo te adoraría. Te pusiste muy malito, hasta llegaste a enfermar, le prometiste a la Virgen, a la Virgen del Pilar, que si te ayude a curar, levantaría su templo, dos ángeles de la mano te empezaron a guiar. Te mantuviste en silencio, te pusiste una coraza, no escuchabas ni un aliento, la catedral se formaba. Trabajabas sin parar, ni siquiera descansabas, suspiros en las vidrieras, gran cúpula, ya la creabas. Oh Rey de la maravilla, discípulo que apareces, cruzaste por su camino, el sueño que a ti te crece. Ángel. De apellido López Sánchez, es el nombre que ilumina, el que acompaña al artista, el que pinta hoy azul, todos los mares del día. El día que ya te marches, en buenas manos se queda. En la cripta de este templo, descansará el maestro, nuestro hijo predilecto, de nombre Justo Gallego. Justo Gallego. Gracias por ver el video